Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder tener todo el hielo que necesites en tu casa sin la necesidad de comprarlo. Te vamos a enseñar las 7 mejores máquinas de hielo de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la H-Coenit KB-15. ¿Te imaginas siempre tener a mano los cubitos de hielo ideales para ese cóctel especial? La máquina de hacer hielo KB-15 de H-Coeniga hace esto posible. En tan solo minutos, tendrás cubos perfectamente formados listos para refrescar cualquier bebida. Con una potencia impresionante de 100 vatios, puede producir hasta 15 kilogramos de hielo al día, adaptándose a tus necesidades gracias a sus dos tamaños de cubos seleccionables. El manejo es tan sencillo como llenar, encender y esperar. Y para que nunca te quedes sin hielo, su pantalla LED te indicará cuando añadir agua. Además, la pala incluida facilitará servir los cubitos. Por último, debemos mencionar que sus valoraciones son excelentes, pues ha destacado sobre todo por su facilidad de uso, el nivel de ruido y su insuperable relación calidad-precio. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, la Freevilac 5876 Black. ¿No te gustaría poder disponer de hielo fresco en apenas 10 minutos mientras te relajas en tu sofá? Pues este fabricante de máquinas de hielo te lo va a hacer posible. Equipada con un potente compresor de 130 vatios, esta joya de la tecnología produce unos 12 kilogramos de hielo en 24 horas. Pero, lo mejor, no perturbará tu paz, ya que su funcionamiento es tan silencioso como susurrar un secreto. Gracias a los dos tamaños de cubos esféricos, puedes elegir la forma perfecta para tu bebida. Con su pantalla inteligente, solo debes agregar agua y presionar un botón. Además, su diseño compacto es ideal para cualquier rincón, desde tu hogar hasta el bar o la oficina. Y por si fuera poco, es tan resistente como elegante, garantizando hielo puro y saludable. Disfruta del frescor a otro nivel con esta increíble máquina para hacer hielo. El número 3, la Kumio In 1221. En un mundo donde la rapidez es esencial, Kumio eleva la barra al producir 9 piezas de hielo perfecto en un tiempo récord de 6 minutos. Sí, así de rápido. Y no solo eso, garantiza hielo fresco a tu disposición con una capacidad máxima de 12 kilogramos en un solo día. La sencillez de su panel de control te sorprenderá. Un toque y listo. Sin complicaciones. Su tecnología avanzada con sensor infrarrojo se encarga de todo, deteniendo la producción si detecta exceso y avisándote si necesita más agua. Y mientras trabaja, es tan silenciosa que ni notarás que está ahí. Pero lo que realmente nos encanta son esas balas de hielo redondas y suaves, ideales para cualquier ocasión. Además, su diseño compacto y peso ligero la convierten en tu compañera ideal, ya sea en casa, en una fiesta o incluso de camping. Dile hola a Kumio y disfruta de hielo fresco siempre que lo desees. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Fuing Ice Maker Silver. Cuando el calor aprieta y tu bebida clama por ese frescor único, Fuing aparece como un mago sacando 9 perfectos cubitos de hielo en forma de bala en tan solo 6 minutos. ¿Cómo? Gracias a su avanzado enfriador de aletas, que le permite una rápida disipación del calor y una eficiencia en el enfriamiento inigualable. Pero no solo es rápida, Fuing se preocupa por tu bienestar, garantizándote un revestimiento de calidad alimentaria, libre de olores indeseables. Mientras trabaja, lo hace en silencio, siendo una compañía perfecta en cualquier ambiente sin molestar. Su pantalla LED y su intuitivo panel de control hacen que usarla sea un juego de niños. Y si eres de los que les gusta tener opciones, esta máquina te permite elegir entre dos tamaños de hielo. Su diseño portátil, con una capacidad generosa y un peso ligero, la hacen ideal para cualquier lugar, desde tu hogar hasta esas barbacoas con amigos. Con Fuing, cada trago será una experiencia refrescante. El número 5, la Kumeo de 002A. ¿Imaginas disfrutar de cubitos de hielo frescos y perfectamente formados en solo 6 minutos? No tienes que soñar más. Con esta potente máquina de hielo de 120 vatios, esta fantasía se hace realidad, ofreciéndote 8 cubitos de hielo en forma de bala por ciclo, y una producción increíble de hasta 12 kilogramos de hielo en 24 horas. Cada hielo es la prueba tangible del compromiso de calidad del 100%. Pero no solo es eficiente, su diseño es portátil, gracias a su panel operativo claro, basta con encenderla, agregar agua y ella hace el resto, y su avanzado sistema de sensores de infrarrojos lo detectará y detendrá automáticamente su funcionamiento. ¿Y la limpieza? No deberás preocuparte más por ella ese dolor de cabeza. Sin necesidad de conexiones complicadas, su función de limpieza automática te ahorrará tiempo y esfuerzo. Un simple toque de 3 segundos y su modo de autolimpieza hará maravillas, dejando que el agua residual se vaya fácilmente. Y para facilitarte aún más las cosas, su interior blanco te permitirá detectar y limpiar cualquier mancha fácilmente. ¿Qué más puedes pedir? ¿A qué esperas para comprar esta espectacular máquina de hielo? Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Conopuim 1227. Sumérgete en el placer helado con nuestro sexto modelo, la máquina de hielo que redefine la eficiencia. En tan solo 9 minutos, estarás tomando tus bebidas con hielo fresco, y según las condiciones ambientales, este tiempo puede variar. Imagina tener hasta 12 kilos de hielo en 24 horas con un mínimo consumo energético y un funcionamiento tan silencioso que apenas lo notarás. Su diseño ligero y portátil, lo convierte en tu compañero perfecto. Ya sea en casa, en la oficina, en un bar o restaurante, o incluso en una escapada al aire libre, este fabricante de hielo se adaptará a tus necesidades. ¿Barbacoa en el jardín? ¿Navegación con amigos? ¿Un día de piscina? Él estará contigo. Finalmente, no solo es eficiente, sino también saludable y seguro. Su diseño en forma de bala te proporciona cubitos redondos y suaves, ideales para cualquier bebida sin riesgo de cortes, así que levanta tu vaso y disfruta de la frescura del hielo. El número 7, la Bukoc Direct HZB12. Finalizamos esta lista con un modelo que no podía faltar, una máquina de hielo que combina eficiencia, diseño y tecnología avanzada. En tan solo 6 a 13 minutos, esta maravilla te regalará 9 cubitos de hielo redondos, perfectos para cualquier ocasión. Con una capacidad de producción de 12 kilogramos de hielo diarios, garantiza que cada bebida se disfrute con cubitos frescos y de alta calidad. Lo mejor, su forma redonda, diseñada para no dañar tu boca, y su diseño central que permite que el hielo flote o se hunda en tu bebida para un sabor superior. Y no te pierdas ningún momento del proceso gracias a su gran ventana transparente, que te permite observar y asegurarte de que todo marche correctamente. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores máquinas de hielo de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.